Volvemos a Medio Oriente para hablar de las altas temperaturas que ya llevan varias semanas esta ola de calor en diferentes países y en Irak tuvieron que decretar un feriado obligatorio por las temperaturas donde alcanzaron máximas de 51 grados el viernes en Basora al sur de Irak lo que llevó a los funcionarios locales a declarar un feriado oficial. En las imágenes se ven vendedores locales sirviendo bebidas heladas en las calles desiertas mientras se ve un policía lavándose la cara con agua en un intento de combatir el calor extremo. Otros aparecen refugiándose en cafés con aire acondicionado. Varias ciudades iraquíes registraron temperaturas altas. DICAR registró 52 grados mientras que CARBALA registró 49 grados y esta ola de calor que continúa en Medio Oriente.